Fer le pidió a Alex que por favor se quedara un rato ahí con ellos, que no se fuera. Y no teníamos ni para comer, entonces era como una situación bien complicada, entonces bueno, pues hay que seguir, o sea, encontrarte con muchas paredes, pero lo increíble fue que nos dio la oportunidad un productor muy importante también que creyó mucho en nosotros, bueno, más que productor, A.I.R., se llama Pepe Quintana. Ahí está, él mismo lo dijo, A.I.R., Pepe Quintana. Y así es, brothers y mothercitas, aquí estamos un día más dándole con todo y hablando de lo más relevante que pasa en el mundo de la música aquí en La Fregadera. Yo soy Cerralde y acuérdense que todos los días tenemos tres videos con diferentes tipos de cosas, por ejemplo, a las 12 siempre hablo de lo más relevante que pasa en el mundo de la música latina, en el mundo, brothers, ahorita vamos a hablar de cuál es la fórmula del éxito de Maná. Y bueno, todos los días también tengo dos videos a las 3 y a las 6 de la tarde, hora del Pacífico, donde sigo paso a paso la gira de Luis Miguel, que la verdad, brothers y mothercitas, diga quien diga lo contrario, para mí Luis Miguel es el mejor cantante que hay en el planeta Tierra ahorita y este tour está demostrándolo completamente, así que no se los pierdan, chavos. Ahora sí, vamos a ver esta entrevista que Alex, el baterista de Maná, un baterista que para mí es de los mejores del mundo, si no es que el mejor del mundo, sin exagerar, dio y platicó cuál era la fórmula del éxito de Maná. Que bueno, para mí Maná es un grupo, digo, así como Luis Miguel es lo mejor que hay en solistas, Maná es lo mejor que hay en bandas, brothers, y eso también los números lo comprueban, las estadísticas, vean sus conciertos, llenan conciertos en todos lados, todo está cañón, Maná, mis respetos. Aparte de que los quiero mucho, porque de alguna forma u otra, como músico, bueno, pues Sergio, el guitarrista de Maná, fue productor de uno de mis discos, yo soy cantante, guitarrista, compongo mis canciones, él me hizo el orgullo de que lo produjera, aparte de que en mi carrera de radio, que tuvo un show exitoso también, siempre estuvo Maná pegado con nosotros, hicimos miles de promociones, cientos preciosas con ellos, es una banda que son súper trabajadores, súper así, macheteros, brothers, y son neta, así que por eso tienen el éxito que tienen, pero vamos a ir, ¿qué dice Alex? Bueno, yo puedo decir que creo que hay varios factores, ¿no? Porque la fórmula no existe, porque si existiera lo hubiéramos hecho hace más de treinta y pico de años, ¿no? Este, yo creo primero que Maná fue y es una banda muy organizada, o sea, yo me acuerdo cuando yo entré a Sombrero Verde, yo tenía 15 años, esto fue en... 15 años, brothers, era un chilpayate, todavía ni emplumaba el Alex, imagínense, brothers, la verdad, desde muy chavo empezó a tocar. Mayo de 1984, entonces ya haber escuchado los discos de Sombrero Verde, con toda esa influencia de Police y de cosas también latinas, ver Fer, una persona con mucho drive, o sea, como que él, o sea, toda la banda muy profesional, el equipo, todo, que yo hasta, yo me acuerdo con... No había ni bandas que yo veía en Miami que tenían el equipo, las cosas tan organizadas como ellos, ¿no? Ulises era el guitarrista, a la vez era el manager, y haciendo el booking y todo el rollo, ensayamos dos veces por día, este... O sea, muy, muy, muy... O sea, entonces había... Brothers, eso sí hay que reconocerle a los de manera macheteros, como les dije desde un principio, pero responsables, o sea, no se dejaron ir por el lado de los vicios, y el lado de las mujeres, o sea, si de repente, pues, tomaban o hacían party, sí, pero regresaban a lo que era la disciplina de ensayar, de seguir tocando, de seguir practicando, de seguir mejorando, y eso es lo que estamos oyendo de Alex, eso es súper importante. Ya, esas ganas y ese sueño... No, ahora, otra vez, estamos en una época maravillosa donde había todo esa... Tú lo sentías, o sea, veías lo que estaba pasando en España, en Madrid, y la ocultó la movida madrileña, y es lo que estaba pasando en Argentina, y es lo que estaba pasando en Chile, baby. Claro, en los ochentas, el rock en español fue, despegó y despertó por todos lados, brothers. Con todas las bandas legendarias de ese tiempo, y pues Maná, como dices, se sentía, salieron a comerse el mundo a mordidas. Es lo que ya estaba empezando a pasar en México. Entonces, lo importante aquí era, primero, ser nosotros, o sea, ese cambio de Sombrero Verde a Maná, ahí en el 86, fue que Fer quería ser una banda que podía funcionar más música latina y elementos de Latinoamérica en nuestra música. Y la idea es buena, pero ok, hazlo. Entonces, como todos los intentos, a lo mejor cuestan trabajo, pero había algo ahí que lo sentíamos. La verdad, hay que reconocerle que Fer, el cantante de Maná, es como líder de la banda, porque obviamente los dos líderes ahí son Alex y Fer, pero más Fer, obviamente es más grande, más experiencia en edad y todo. Obviamente, es la punta de lanza de la banda, y gracias a Fer, por, como dijo Alex, el drive que tenía, las ganas de querer triunfar, el hambre, pues se llegó a todo, porque Alex era muy chavo, tenía 15, tenía que, o sea, tenía que ver a alguien que empujara, que hablara con gente, que buscara oportunidades. Ese fue Fer. Bueno, una de las cosas que también hubo personas que creyeron mucho en nosotros, este, que... uno de ellos fue el productor que creyó mucho en mí, que gracias a él grabé dos discos, que fue el que descubrió a Maná, se llama José Quintana, en paz descanse, que literalmente fue el que los descubrió, y que hizo que Maná, pues llegara a ser Maná, ellos lo saben, y cada vez que venían en concierto a Los Ángeles, pues invitaban a José, y ahí andaba yo igual, o sea, la verdad, esa historia... que veían que la banda tenía canciones, que tenía una manera de tocar, que a la gente le gustaba, una banda, pienso yo, muy energética, muy prendida, que sabemos enganchar al público y todo, y eso lo veníamos haciendo ahora, ¿qué pasó? cuando sacamos el primer disco con Warner, Falta Amor, donde viene Rayando el Sol. Ese disco con Warner, es que digo, aquí Alex está yendo a grandes rasgos, porque antes de que llegaran a Warner, gracias a José Quintana, que los firmó en Warner, el que les platico, estaba Maná en Polygram, y también José Quintana estaba en Polygram, entonces Polygram, de plano, cualquier disco que sacó Maná en Polygram, que era la disquera, literalmente guardado en la bodega, nunca les hicieron caso, nunca los pelaron, pues José cuando se pasa de Polygram a Warner, dice, pues me voy a traer a Maná, y se los jala a Maná, y los firma con Warner, que es la disquera donde Alex, pero este paso de Polygram a Warner, es de verdad, una historia que me platicó a mí José, que debería ser un libro, porque Maná, o sea, estaban de plano, ahora sí que en vez de Rayando el Sol, Rayando la Tierra, o sea, ya no podían tocar más fondo, porque ya no se podía ir más abajo, o sea, estaban a punto de desaparecer, sin dinero, sin nada, si no es que un día, aquí por Estudios Universales, justamente en ese cambio de Polygram, a Warner, José Quintana va manejando, medio distraído, y casi atropella a un güey, que se iba a cruzar la calle, ahí fue cuando José Quintana, ya estaba en Warner, Maná seguía en Polygram, olvidado, pues José Quintana iba manejando, casi atropella a un güey, en la calle, literalmente, y ese güey, al que atropella casi, que le dijo, güey, al de la calle, le dijo, venga tu madre, bueno, pues ese güey, era Fer, el cantante de Maná, en Los Ángeles, aquí está, entonces, José lo ve, se orilla, oye, ¿qué estás haciendo? Pues Polygram no nos pela, ahí fue cuando José Quintana dijo, espérame, los voy a traer para Warner, y vamos a ver qué pasa, o sea, chequen cómo es el destino, y ahí fue cuando José Quintana los firma para Warner, y sacan el disco donde está la canción de Rayando el Sol, que fue un mega trancazo, y ahorita les voy a platicar, porque Alex no lo platica, porque ahorita yo les platico, cómo fue un trancazo. Ese disco prácticamente, y esa canción de Rayando el Sol, fue la que, o sea, nos salvó la carrera, porque las cosas estaban muy mal, yo inclusive le dije a Fer, yo ya me voy, voy a ir a Los Ángeles, y Fer me dijo, aguanta, aguántame aquí hasta octubre, porque pues también, como que la cosa se estancó, y brother, yo estaba viviendo con un amigo, y como les digo, Polygram Brothers, la verdad nunca hizo nada por ellos, y luego cuando sacaron el disco de Rayando el Sol, en Warner, tampoco estaban haciendo nada, con ellos, agarraban el disco, y lo pusieron en la bodega, y tampoco pasaba nada, y fue cuando de repente aquí, Fer le pidió a Alex, que por favor, se quedara un rato ahí con ellos, que no se fuera. Y brother, no teníamos ni para comer, o sea, entonces, era como una situación bien complicada, entonces, bueno, pues hay que seguir, pues o sea, llamando, y fíjate, entonces la gente, empezó a llamar las estaciones de radio, pidiendo Rayando el Sol, entonces, empezó, y como el teléfono que venía. Ahora, ¿cómo fue que la gente empezó a llamar a las estaciones de radio, para pedir Rayando el Sol? Si Rayando el Sol no entraba en la radio, esto fue lo que pasó, José Quintana, trabajando en Warner, como A&R, que era el que firmaba el talento para Warner, y bueno, obviamente José Quintana, hemos sabido, y los he platicado, que hizo muchos discos, con Luis Miguel como productor, Un hombre busca una mujer, el de 20 años, el de Aries, los romances, o sea, José Quintana es una leyenda de la música, que en paz descanse, lo amo, lo quiero, lo extraño mucho, porque él fue el que me, casi casi me guió, y confió en mí, y me dio el lugar para poder sacar dos discos, y que me firmaran disqueras, fue una historia preciosa, pero José Quintana, digo, lo que hizo con Luis Miguel es una cosa, lo que hizo por Maná, es totalmente otra, o sea, agarró el disco de la bodega, de Rayando el Sol, porque confiaba en Maná, y él mismo, sin que fuera su trabajo, llevó el disco a las estaciones de radio, a ver quién quería tocarlo, me platica José Quintana, que llegó a la estación de 97-7, que es una estación en México muy famosa, y llegó con el que era programador en ese tiempo, y le dijo, brother, tú y yo, hemos disfrutado la vida, gracias a la música, dale una oportunidad a la música, devuélvele algo, toca a Maná, y le dice, tócalos en la noche, no pasa nada, tócalos en la noche, a ver cómo reacciona la gente, pues después de una plática larga, el programador de la 97-7, vio el disco y dijo, pues, ¿por qué no? En la noche, órale, lo voy a hacer por ti, blablabla, se va José, y lo empieza a poner en la noche, la canción, o sea, a unas horas, donde casi no hay audiencia, y la canción, empezó a sonar en la noche, y de repente, pasó lo que está platicando Alex, la gente, empezó a llamar, pidiendo la canción, a las radios, o sea, a las radios que no los estaban tocando, estaban recibiendo llamadas, pidiéndoles que los tocaran, brothers, y eso, fue lo que hizo la canción de Rayán del Sol, un éxito, y ahí en el disco, era de la casa de Ulises, o sea, no era una oficina, o sea, entonces, imagínate como, pichulises tenía que estar todo el tiempo, porque el teléfono empezaba a sonar, a sonar, entonces, empezó a la gente, a llamar más, y a llamar más, entonces, cuando empezaron a ver que los clubs, y las discotecas, se iban llenando más, y llenando más, o sea, era como diciendo, ok, aquí, entonces, otra vez, el tocar bien, todo nuestro dinero que ganamos, lo reinvertíamos en equipo, obviamente, todo esto que les platico, brothers, lo que hizo José Quintana por Maná, lo que, cómo le echó ganas, no fue otra cosa, más que vio el talento, que realmente tenían los chavos de Maná, y las ganas, y las buenas canciones, porque como lo hemos dicho siempre, las canciones de Maná, son súper pegajosas, rítmicas, con buenas melodías, muy buenas letras, y eso es lo que hace un hit, o sea, no fue de a gratis, que les dijo, ok, los voy a ayudar, no, 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 o sea, vio las ganas que le estaban echando, o sea, no nos íbamos a la peda, y gastándonos en, o sea, pachequeándonos, y alcoholizándonos, digo, cada quien, nosotros éramos una banda, que la teníamos muy claro, que oye, para llegar aquí, hay que ser todo este sacrificio, y luego de aquí, hay que ser todo este sacrificio, entonces, claro, tu backline, es, son tus armas, tu PA, o sea, una... Backline son tus instrumentos, tus amplificadores, guitarras, todo eso, el PA, es el sistema de sonido, que se utiliza, todo eso lo tuvieron que comprar, para poder presentarse, en los lugares, a donde iban, y tocar, buena consola, aunque tuvieras cuatro luces, pero que subiera chingón, o sea, todo eso lo invertíamos, en querer sonar, y vernos mejor, y eso eventualmente, fue pagando y pagando, entonces, que pasa, ese disco, de Falta Amor, vimos un fenómeno, muy cañón, que de repente, nos contrata un empresario, en Quito, Ecuador, en el 91, y dice, no, pues yo voy a llevar a, a Maná, a Quito, Ecuador, ah, que increíble, guau, que, donde vamos a tocar, en una discoteca, un club, algo, y dice, no, es un lugar, que se llama, el Coliseo, Rumiñahui, y le caben 20 mil personas, y nosotros dijimos, no wey, y dice, ya está sold out, y entonces, este cuarto, luego que hizo, se llevó el disco, vino a México, DF, compró el disco, Falta Amor, él lo empezó a tocar, en las estaciones de radio, él grababa, los videos, que salían, o de los programas de televisión, que hacíamos, VHS, y eso lo pasaba, en la tele, local de ahí, de Quito, y del, del, bueno, para no hacerte el cuento largo, cuando llegamos, eventualmente, sí, totalmente vendido, entonces dijimos, oye, si esto está pasando aquí, y Warner no ha hecho ningún trabajo, de promoción, ni nada, aquí está pasando algo, entonces, prácticamente, todo el dinero, que nosotros, nos pagaron, contratamos un equipo, de camarógrafos, para que filmaran, todo el concierto, para entonces nosotros, sin Quito, entonces llegamos, con todo ese, ese video del concierto, dijimos a Warner en México, digo, mira cabrones, ustedes sin hacer nada, y ve lo que está pasando, entonces, porque para esto, brothers, eso es exactamente, lo que decía José, o sea, José estaba en Warner, en el departamento, del que firma los talentos, el que ve nuevos artistas, el que ve el potencial, y los firmaba, pero de allí, a que hagan algo con el disco, es muy diferente, porque los que tienen que hacer, con el disco, son los del equipo de marketing, los del equipo de promociones, que son los que se tienen, que poner las pilas, para llevar los discos, a las radios, para crear promociones, para apoyar, lo que es el artista, ¿me entiendes? Entonces, cuando regresan de Ecuador, llega Alex, y les dice a todos estos güeyes, de promociones, de marketing, obviamente a José Quintana no, porque él era el único, que había hecho algo, y les dice, pues estamos conquistando, por otros lados, ustedes están dormidos güeyes. Veamos la compañía en Chica, como diciendo, órale, tienen que meterle más publicidad, tenemos que hacer más cosas, entonces era, dijeron, órale, entonces fue como un fenómeno, que la gente, pues se engachó con las rolas, y con la manera de tocar a la banda, y yo creo que las canciones, obviamente conectaron, y siguen conectando con la gente. Entonces, claro, cuando vimos que ese auge empieza a agarrar, dijimos, ok, esto está como empezando a despegar, pues ahora viene el siguiente disco, ah, by the way, ese disco ganó, o sea, vendió 250 mil, 500 mil, 750 mil, un millón, tanana, dijimos, órale cabrón, aquí algo está, me encanta como, con qué emoción lo platica Alex, porque se acuerda de esos momentos, y obviamente, pues son triunfos en la vida, que les fueron dando, lo que iban ganando, y ahora están donde están, por todo eso. Esta época era muchísimo, pero nosotros, brother, éramos como mariacheros, tocábamos de lunes a domingo, y a veces hasta, o sea, dobleteábamos, pero por qué, porque traíamos el hambre, o sea, veíamos que, 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 que sí se podía, y dijimos, mira, ok la tirada, que seamos una banda importante en México, chingón, o en Guadalajara, no, pues ya la cosa estaba, oye, pues ahora León, Celaya, Zamora, Mazatlán, Monterrey, Torreón, o sea, de tu Puebla, México DF, México DF fue difícil, fue la ciudad que más nos costó trabajo entrar, pero entramos, entonces, este, bueno, para no hacerte el cuento largo, cuando sacamos el disco, de donde juran los niños, ese fue el disco, y ese creo que fue el momento detonador, donde vimos que, ahora sí, este pinche cuete va a despegar, y de hecho, brothers, para que vean que no es mentira lo que les digo, si van al disco de donde jugarán los niños, y ven los créditos de los músicos, no fue Juan, el que, Juan es el bajista de Maná, no fue Juan el que grabó el bajo de esa canción, aunque Juan siempre ha estado en el grupo, el que grabó los bajos, creo que de varias canciones, o sea, el bajo, fue José Quintana, José Quintana era un gran bajista, y él grabó los bajos, en varias de las canciones, chequenlos, van a ver los títulos, agárrense, pero ahora sí, o sea, si cuidamos las cosas muy bien, ahora más, entonces, otra vez, factores, tratar de tocar lo mejor posible, nunca habíamos cancelado una fecha, este, siempre puntuales, si llegamos, este, no sé, la noche anterior, y salíamos, o sea, sí, salíamos a echar desmayo de todo, pero brother, salíamos el otro día a tocar, con todo, muy profesional, es el equipo, todo, Fer, hasta la fecha, sale enfrente del front house, camina a todos los lugares, para ver que cada lugar, cada rincón, donde se tiene que ir, igual de chingón. O sea, chequen, todavía ya están tan grandes, y todavía chequen, las cosas más diminutas, para lograr la calidad, que siempre quieren lograr, que es la perfección. O sea, eso es, o sea, increíble, entonces, buenas canciones, creo yo, porque han conectado con la gente, este, hemos sido una banda, que también hemos hablado, desde el medio ambiente, derechos humanos, este, tocado temas sociales, usted tiene su, su organización, llamada La Selva Negra, que habla de todo este tipo de cosas, y sí, van a ser una banda muy, la verdad, muy altruista. De amor, de desamor, canciones de ficción, entonces, este, pero también creo que es importante, buenas melodías, buenos hooks. Sin canciones no hay nada, así de fácil se las pongo, ¿no? Buenos arreglos, y nosotros producíamos nuestros discos, entonces, sabíamos cómo queríamos sonar, para bien o para mal, pero así queríamos sonar, entonces, ahí yo creo que se ve la evolución, de, de, de la banda, y, y este, no, pues es increíble, no ver de verdad, pero la hemos trabajado, brother, o sea, la hemos trabajado, yo me acuerdo, aquí cuando veníamos a la Ciudad de México, y, y íbamos a las compañías disqueras, antes de Warner, y, decían, no, ustedes, eso de, de funcional, reggae, rock, y todo eso no funciona, ustedes tienen que ser urbanos, tienen que tocar rock urbano, para que vean lo importante, que fue José Quintana, para Maná, se iban a las compañías disqueras, a tratar de que los firmaran, porque Polygram, la verdad, había valido cacahuates, y no los querían firmar, hasta que llegó José Quintana, y les dijo, a ver, vénganse, pum, firmen, firman, pam, si, todos querían también sonar, como argentinos, o como españoles, digo, wey, nosotros somos de Guadalajara, Jalisco, y, íbamos mucho a Puerto Vallarta, que es la playa, claro, o sea, y es una playa, en un lugar que nos encanta, y se oye mucho reggae, y la playa, y no sé qué, o sea, era bien hippie en esos años, chingón, o sea, era muchas cosas, o sea, encontrarte como, con muchas paredes, pero, lo increíble, fue que Warner, este, nos dio la oportunidad, un, productor muy importante, también, que, que creyó mucho en nosotros, bueno, más que productor, A.I.R., se llama Pepe Quintana, ahí está, él mismo lo dijo, A.I.R., Pepe Quintana, A.I.R. es A&R, Pepe Quintana, brothers, la verdad, me da mucho gusto que lo diga, porque no había oído que Maná, le diera ese nombre, ese, ese lugar a Pepe, mis respetos para Pepe, ahí lo dijo, es más, lo voy a repetir, brothers, eso me llena de emoción, me di, qué gusto me da, la verdad, que en paz escase ese señor, la verdad, caray. Lo increíble, fue que Warner, este, nos dio la oportunidad, un productor muy importante, también, que, que creyó mucho en nosotros, bueno, más que productor, A.I.R., se llama Pepe Quintana, que él, él también, bueno, trabajó con artistas muy importantes, y en fin. Total, Luis Miguel, todos, o sea, la verdad, todos, yo también, o sea, brothers, venimos de la misma escuela, caray, qué hermoso. Poca buena gente, que creía en nosotros, y aparte, o sea, un buen equipo de staff, aunque fuera, el ingeniero manejaba el, el, el camioncito, este, y teníamos una persona de backline, nada más ayudándonos, técnico, y era la banda, y nosotros llegamos, o sea, entre todos, armar, desarmar, o sea, hicimos todo, o sea, no creen que Maná, es de la noche la Maná. Por eso Maná, es Maná, brothers, y para mí, y no nada más para mí, para un chorro de millones de gente alrededor del mundo, Maná, es la mejor banda que hay en español, le guste a quien le guste, y le cuadra a quien le cuadre, es la verdad, no hay otra banda que se le pare, o se le compare, a Maná, no hay banda que llene tantos conciertos, no hay banda, una vez, la revista Rolling Stones, brothers, sacó una nota, diciendo que, Maná, hacía más dinero en sus tours, que U2, y en ese año, U2 estaba en tour, y Maná estaba en tour, y Maná hizo más dinero, porque dio más conciertos, porque dio más, alrededor del mundo, que U2, eso lo dice todo, imagínense, acabamos de ver la historia de cómo empezaron, Alex, mis respetos, al nombrar a don José Quintana, qué bonito que se han agradecido, así que no se les olvide, no se les va a olvidar, obviamente, pues, o sea, lo quisieron mucho, y fueron siempre bien agradecidos, yo me acuerdo cómo lo querían, cuando todavía vivía José, lo invitaban a sus conciertos, era el invitado de honor, de los conciertos, gracias a don José, yo trabajé con Sergio, el guitarrista de Maná, o sea, no, no, una belleza de hombre, yo lo extraño, el otro día me junté con Paul McKenna, un ingeniero que trabajó también con Luis Miguel, que trabajó con Maná, trabajó conmigo, hace dos días fuimos a lunch, y estábamos platicando de que cómo extrañamos a José Quintana, pero bueno, así es la vida, brothers, y bueno, espero que les haya gustado, comenten por favor lo que piensan acerca del éxito de Maná, de lo grande que son, brothers, por favor, comentenlo, y me gustaría oírlos, chavos, no se les olvide que todos los días aquí estamos en la fregadera, con ese tipo de reacciones y análisis de sus artistas favoritos, yo soy Serralde, los amo.